Este programa es el técnico en control de movilidad, transporte y seguridad vial. En este programa ustedes podrán ver competencias como documentar accidentes de tránsito, controlar las normas de tránsito, orientar procesos pedagógicos, atender víctimas y cosas que les van a servir para poder documentar planes estratégicos de seguridad vial, orientar procesos de formación, generar campañas de alto impacto para evitar los accidentes de tránsito y documentos que pueden servir para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio de Transporte y el sector productivo. Bueno, elegí esta carrera del técnico porque me llamó mucho la atención lo que tiene que ver todo con seguridad vial. Mi padre me incentivó a esto ya que tenía algo de mecánica, algo de seguridad vial. Los invito a conocer esta ficha y este técnico ya que sería muy útil en la construcción de nuestro país.